La Misión del Año Hay quien tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres Hay otros muy pobres que no tienen nada Son los que prefieren que nunca llegaran La Misión del Año La Misión del Año Uno va que alegres y otro va llorando Tengo un rabillete, tengo un rabillete Lito Rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Vengo del olivo, vengo del olivo Voy al olivar Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un rabillete, tengo un rabillete Lito Rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Ay, vengo del olivo, vengo del olivo Voy pa'l olivar Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Y se fue